Tanto la semana pasada como el día de ayer hemos visitado a nueve supermercados de nuestra ciudad, así también varios minimarkets, autoservice, también han sido intervenidos aquellos locales comerciales que no están figurando dentro de las excepciones mencionadas en el decreto presidencial, tales como venta de telefonías celulares, boutiques, artículos de ropa y otros tipos de comercios que no son considerados de primera necesidad según el decreto presidencial. Estos han sido intervenidos, han sido cerrados, se labra todo un acta de constatación, se remite posteriormente al juzgado de faltas. Según la ordenanza municipal, ellos se están exponiendo a una sanción de 10 a 100 jornales que va a ser determinado ya por los jueces de faltas en este caso. Nosotros por parte de la Dirección de Industria y Comercio seguiremos toda esta semana, toda esta Semana Santa y las semanas siguientes intensificando los controles.